Cinco lanzadores se combinaron para tirar pelota de cinco imparables y dejar en blanco a las estrellas orientales, mientras que el intermediista Jack Murphy disparó dos imparables remolgadores para que el Lisey planqueara 5 por 0 a los orientales en el tercer choque de la serie final del torneo de béisbol invernal efectuado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Fue la primera victoria de los tígeres en la serie luego de caer en sus dos primeros compromisos, poniendo ahora la serie final 2-1 aún a favor de los verdes. El triunfo correspondió al relevista Brooks Hall, que tiene 1 y 0, quien elaboró tres entradas y dos tercios de un boleto y cinco ponches. Perdió el zurdo Andy Otero, tiene 0 y 1, al ceder cuatro carreras en uno y un tercio de entradas de cinco hits y un ponche. Por los tígeres abrió Cameron Grant, quien lanzó tres y dos tercios de entrada de solo tres imparables con cuatro boletos y un ponche. Carlos Vargas, quien enfrentó a dos hombres, permitiendo un hit con un boleto. Jairo Asensio lanzó el noveno en blanco al ceder un hit, regalar un boleto y abanicar a los tres bateadores que sacó de out. Por los tígeres, Mayfield ligó tres imparables con dos vueltas producidas. Dauel Lugo y Gustavo Núñez pegaron dos imparables y empujaron una vuelta cada uno. Ramón Hernández despachó un doble, Emilio Bonifacio y Luis Barrera un inatrapable. Por las estrellas, Vidal Burján conectó dos hits, John Herbie Solarte y José Barrero un to-bay. Robinson Cano y Miguel Sano dieron un incogible. De manera que se coloca 2-1 todavía a favor de los verdes en la serie final, mientras que los tígeres se pusieron en la tabla de ganados. Para Cartel Deportivo yo soy Papi Pérez. 61 años cuidando cada paso de tu vida. Para los que levantan sus sueños, haciendo la mezcla perfecta de tiempo, pasión y resistencia. Que saben que el futuro de una nación se construye poniendo su granito de arena. Y que lo grande de una obra no es el tamaño, sino los sueños que viven en ella. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de representar a esos expertos que hacen que cada una de sus obras sea maestra. Cemento Panam, para expertos en obras maestras.